Amigo, ven, te invito a una copa Ya no tomo, gracias Tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Candy perreo, candy perreo ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oi, oi, oi! Quítale lo aburrido, ponle lo divertido Es puro tomate lo que a ti te late Apeta, exprime, apachurra, ponle lo divertido Estás puro de la costeña Es puro tomate